Hola amigos de S-Show, yo soy Jennifer Balbuena, súper responsable colombiana y en ese momento estamos en un lugar muy estratégico que es La Calera, que es un municipio que queda en la entrada de Bogotá. Les voy a mostrar unos lugares espectaculares, unas paradas estratégicas que realmente no nos podemos perder, así que acompáñenme. Amigos, en este momento hicimos una parada estratégica que se llama The New Colors, que realmente es un restaurante que encuentran una comida deliciosa y que tienen que venir porque queda en todo el frente del mirador. Bueno amigos de S-Show, eso es todo por hoy. Sigan con la mejor programación. Y realmente tienen que venir a Colombia a probar este canelazo que es una delicia y para una próxima.